bueno déjelo ahí entonces viene sanabria sanabria meter a centro contra el área era basan basan toca al medio el disparo está adelantado no brúera gol gol de brúera cuatro minutos de la primera parte del arranque del partido estamos pierde barracas 1 a 0 casi que no nos habíamos acomodado manos rivero la tira larga rivero no salta estigarriba le cae a romero la tiene romero pone para estigarriba en realidad era para colito le cayó a estigarriba al arco al arco al arco al arco le pegó de barracas central apareció estigarriba si la llevó a pura potencia el nuevo el pase no era para él pero se lo llevó igual a pura pura potencia y le rompió el arco a martín ríos un surdazo espectacular un golazo la clavó arriba barracas 1 brown de adrogué 1 golazo del platinado richard y salta estigarriba